hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre esto como siempre digo esto no se para mira los peces y ya como está que está también increíble es muy bonito la verdad aquí quiere hacer todo de todo en fin un nuevo vídeo creo que un tema muy interesante cuando y cómo ministrar antibióticos lo primero que quiero dejar claro para que no haya ningún tipo de dudas es que el antibiótico se use mediante recomendación veterinaria y con una analítica que es lo que pasa vamos allá todo el mundo no tiene la posibilidad económica de hacer esto y hasta ahí lo entiendo porque es que aquí se trata de lo bueno y de lo que se puede hacer con sin dinero y aquí todo es dinero 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 y yo lo comprendo que se utilice sí que se utilice sin miramiento por eso ayuda un poco a la gente ya que va a utilizar antibióticos cuando utilizarlo porque y como primero mira que amarillo a los blancos está vendido ahí este va a ser bueno 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 pero que vaya a tener un picado no arrancarle la cola por eso están quitando el medio ah bueno antes de empezar con el vídeo que separe una cosa vale por la tienda que ahí me ha pasado en eso de ahí se me han muerto seis pollos porque por la llave de paso esta que la vez de la marca copeles que si alguien se la ha llevado de mi tienda y no le funciona que me los cambia por qué por qué porque hace un error de fábrica que lo que ha pasado que corte el agua desde allí porque para mover la aula y se que ahí no pasaba el agua y se que ahí hace un fallo llamado fallos de fabricación que el mismo copeles se va encargar de de enviar o los nuevos que ya digo yo que lo que va a matar vale más que toda instalación entera uno paro de de esto que también digo las cosas malas que no es fallo mío que copeles se encargará y si tenéis que ponerle llave de paso ya sabéis porque más manda con vale que no es que sea del sistema de los sino de la llave de paso de un problema pero bueno a lo que vamos vamos allá antibióticos cuándo y cómo usarlo primero el antibiótico hay varios tipos de antibióticos es decir vamos a poner un antibiótico por ejemplo que estoy yo con esto de aquí que lo estoy curando pero si no es hecho a ver vamos a cogerlo es de esto de aquí uy perdón no quería hacer este ruido mirar porque todo no es antibiótico mira ya está curado lo veis este paro tenía tricotón lo veis ahí esto no es una enfermedad bacteriana todo tiene un 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 porqué a ver que quiero enfocar bien ahí a veces enfoca bien lo yo veo no esté al lado de este pues este paro que ha tenido tricotón ya está la cura aunque no lo creáis tenía lo hinchado ya está curado vamos a dejarlo tranquilo y la ha tenido y porque porque el tricotón aparece cuando tiene las defectas más hay paro más fuerte menos fuerte este ya paro nuevo solo agata opales que están preciosos la verdad que ya mismo irá esto de aquí va a la voladera la segunda tanda y aquello de allí después pero que primero hay que diferenciar seguro de que no sea hongo y de que sea algo bacteriano esto no es una bacteria la verdad que por cierto el tratamiento hecho de aquí que hay que también le esté el tratamiento lo ves tricomonas lo veo no y el tratamiento adecuado la verdad siempre con diagnóstico veterinario y si no utiliza la pérdida y si no sabe lo que está utilizando os voy a enseñar una tanda de paro malo y otra de paro bueno para que veáis las diferencias vale una de pisos no es buena una de pisos no es malo mira si no es que era aquí lo ven los pizones esto de aquí lo ven los picos como los tienen estos no tienen nada no les he suministrado nada de antibiótico ya se ven los paritos son 5 tiene que ver otro por ahí lo ven que tienen buches llenos que están sanos que han nacido bien que han nacido correctamente son 5 un pedazo de par de mosaico que lo saca todo es decir, ya hemos visto que los paros cuando están sanos y están en unidad es una bolita es una bolita están sanos es decir, una bolita que están creciendo bien con el bucho lleno esto no hace falta meter el antibiótico porque eso no le pasa absolutamente nada nada de nada esto va a dar tira para adelante perfectamente que tiene aquí hervita lo veis, ahí están pidiendo comida la madre la madre se lo está dando primero mira, ahí está es que es buenísimo mira, es que es instantáneo os voy a enseñar una de pichones males que es esta de aquí esta de aquí tiene los pichones males mirad le da un poquito de antibiótico para que no va es decir porque se sabe que es tan malo mirad mirad la diferencia aunque no lo creen lo primero es el tamaño que tiene el pichón respecto a los otros estos son de la misma 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 fecha mirad de la misma misma fecha lo veis está el más pequeñito no le dan de comer más pequeñito el pico más amarillento algunos no llegan a abrir el pico estos están malos lo veis el piquito más naranja lo veis o no a ver si se puede lo veis más naranja miren este está sano ya pero este está malo lo veis o no quiero que se vea bien que se vea bien mirad pico rojo pico amarillento este está malo este está malo este está malo y como no se le trate morirá ¿por qué? porque hay que tratarlo un poquitín es que se ve a simple vista es decir debe ser una anidad sana una anidad no que está algunos sí otros no forma de administración del antibiótico a lo que vamos hay dos formas yo se le puede ser antibiótico se lo echamos en la comida y por encima le espolvoreamos la pasta de cría en la pasta de cría le espolvoreamos un poco por encima otro es decir le cogemos la puntita un cuchillo que lo podemos echar o en la comida o en los bebederos como un sistema automático de agua lo dejamos aquí otra forma es ya que están enfermos le da de comer la misma papilla le metemos el antibiótico y le damos dos veces al día o tres con lo cual así nos ahorramos de así nos ahorramos nosotros que yo tengo aquí por ejemplo le hago por la mañana y esto que está malo pues le doy un poquito la verdad si es que así lo hago yo ¿no veis? la pastilla cogemos un poquito esto tiene un poquito de antibiótico el antibiótico de aquí ¿cómo se lo he hecho en la papilla? yo no se lo he hecho en el pedrío es decir yo tengo un recipiente con agua con el antibiótico con la 12 al litro y todo eso lo que es la papilla se acabó es que no hay que sale un bombazo de antibiótico ni 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 matarlo sino un poquitín ¿sabéis lo que os digo? esto va a ser muy complicado a ver a ver si lo puedo poner así ahí mira lo veis y le lleno yo un poquito el buche uno por uno uno y otro y este lo veis que está amarillento esto no hace malo y se nos van a morir la verdad y este que está sano un poquitín lo veis que tiene el buche lleno a ver si lo voy por ahí a ver esta anida si no se le hace este sobre todo este que es más pequeño como os hemos dicho este se nos muere este se nos muere y es lo que no queremos cuando se le termina el tratamiento en cuanto está anillado tenéis que parar como mucho cuando está anillado y cuando le den los padres solos por eso yo nada más utilizo los antibióticos cuando lo acompaño con papilla y cuando lo veo malo esto digamos es solo es decir nos creáis yo que le meto dosis malas de antibióticos no, no, no que lo que yo no quiero es eso porque entonces lo veamos inmune y lo apuntamos y tampoco es plan ¿vale? es decir y como os metemos en el agua dos días antes de nacer si queréis como prevención que no lo recomiendo en la pasta de cría o aquí pero que yo normalmente en cuanto nace ya con mi experiencia Sergio es tan bueno es tan malo de un tiro esta mía esta toca esta toca está bien o no este tiene el buche lleno ahí que le pide comida que es bueno que si se empapilla que levante el pico alguno para que los padres les den de comer porque es que hay algunas madres que son más malas y que pasa que no comen se nos ponen malo y empieza una espiral de que se nos va a la pisonada pues a matar se nos muere y por eso antibióticos pues hay muchos la verdad es más el antibiótico en el mercado podemos conseguir en todos sitios ¿vale? que así se administra como se administra como todo en el agua ya te repito en el agua pero no en este sino en un bebederito otro es dándole el antibiótico así otro dándole el antibiótico o los pastos de gripe por encima yo soy de aquí y ya está que le he dado dos veces y se acabó porque así no están tras, tras, tras y los paro comiendo antibióticos aunque no lo creen los padres comen cuando recogen la mierda pues se lo comen ellos y así está todo ¿vale? pues en fin señores me voy ¿vale? os veo con estas pichones que es que está todo lleno de pichones con otras de seis ¿vale? os veo aquí con otras de seis espero que os guste el vídeo oye ahí están los están ahí que pidan de comer que son buenos los ve con los buches han comido bien los padres le han dado bien los padres de comer espero que os guste el vídeo no os quiero hacerlos muy largos hasta otro vídeo los canarios hasta otro vídeo un gran saludo y hasta el próximo vídeo os dejo aquí con los pececitos hasta luego ¡Gracias!